Todos ellos han colaborado con nosotros para que estemos aquí cantando esta noche. Gracias. Es una historia que prefiero callar Mas no soporto y la tengo que contar Yo no la hago, yo no la quiero, no más la prefiero olvidar Yo ya no pienso en el futuro lo que me podrá pasar Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón Todos sus sueños son tonta ilusión, pero llegan a robar mi amor Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás El desengallo hará sufrir, pero se designa El desengallo da mucho dolor, pero quizás a veces no mejor La verdad no se da como a traer Y que no la quiero, yo no le Cha-la-la-la 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 Es una pena Es una pena que no la pueda amar Es una pena que la tenga que olvidar Yo no la hago, yo no la quiero Más la prefiero olvidar Yo ya no pienso en el futuro Creo que me pueda pasar El desencaño da mucho dolor Pero quizás a veces no mejor La verdad no se lo ocultaré Y que no la quiero, pronto le diré Cha-la-la-la-la-la-la-la Él es engaño de amor ¡Gracias!